ya nos vamos mis chicas ya nos vamos ya tenemos todas las maletas aquí atrás de este lado ahorita no se puede subir listo buenos días mis chicas como están? feliz día lunes, principio de semana bendito Dios como pueden ver ya vamos rumbo a la frontera ya saben que Mr. Gringo es el que me lleva a la frontera y pues le voy a hacer como la otra vez que me llevo a la frontera y ahí me fui en el autobús para Guerrero nada más que amanecimos bien pero bien enfermas bueno no bien enfermas pero me estoy sintiendo mal me duele bastante la cabeza desde ayer pues ya me estaba sintiendo mal dolor de cabeza dolor de garganta dolor de cuerpo y en la noche no hombre ya me andaba así que no voy de todo al 100 voy contenta pero pues no se me nota porque pues como voy toda malita pues no se me nota la emoción no se me nota nada de nada ay no me siento bien mal todo esto de aquí toda la cabeza la frente la nariz lo siento mucho yo quería darles otra cara de felicidad de gritando que nos vamos que no se que tanto y vamos pero pues no se puede mis chicas no se puede cuando se puede estar bien se puede y cuando no no se puede y no podemos pues fingir que estamos bien cuando no estamos mira me toca las llaves de la de mi carro pues aquí vamos mis chicas estoy checando que lleve todas las cosas los papeles pasaportes licencia de regreso para poderme regresar todas esas cosas aquí las llevamos nada más que siempre vengo como cada vez que salgo de la casa para algún lado que yo sé que voy lejos siempre vengo con la espinita no se me olvida nada no se me olvida nada que más falta que más falta no pasaportes ya todos los pasaportes memory cards baterías ya cargers si todo baterías cargadores las memorias de la cámara mi computadora cables todo ojalá se me olvida nada mis chicas no hombre me siento bien siento que la cabeza me está explotando pero bueno ojalá ya durante el día estoy tomando medicina ya me sienta mucho mejor y pues Dios quiera que sí nos vaya bien el viaje mi güey ya se siente mucho mejor ayer estaba todavía un poquito malito pero ahorita ya ya viene más al 100 ya lo vi que se levantó con más ganas y con más alegría y como que ya se le está pasando eso ay no que feo como nos vinimos a enfermar cuando vamos a salir a un lugar muy importante y un viaje muy largo pero bueno nos vemos en un ratito ok estoy checando que todo tengamos aquí en la mano los pasaportes este es de Juanito el de Juanito el mío mis ID todo para regresarlo si aquí está todo bien ok con el de Juanito con el de Juanito con el de Juanito 3 3 3 3 4 por el de Juanito con el de Juanito no mis chicas ya llegamos aquí a nuevo laredo texas y estamos aquí en el mall del norte es donde siempre nos juntamos con adrianita nada más que está dentro de una tienda vamos a esperar que pague así que nosotros vamos a ordenar todo esto los cables queremos baño o juanito quiere al baño guarden todo juanito ya empaquen todas sus cosas porque ya nos vamos a ir ando bien congestionada me duele todo esto de aquí todo el cerebro toda esta parte de la mitad yo me duele demasiado me he venido con puras medicinas todo me tomé 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 medicina déjame empaco mis chicas a poner todo en su lugar para que no se nos olvide nada basura sacar la basura empacar los cables cargador todas las cosas que tenemos aquí todas botadas mi cargador de la computadora mi adrianita anda dando la vuelta para aquel lado nos anda buscando y nos vamos a sacar ay amiga no te quiero abrazar está andando bien mala de la coberta te queda la gripa pero ya estás tomando algo hola hola aquí estamos gracias a dios 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 ya por fin mis chicas estamos aquí adentro del autobús gracias adiós ahí está mi adrianita ahí está mi adrianita hermosa mi adrianita es mi angelito hermoso siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir ella me ayuda demasiado 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 y es mi angelito de toda la vida tan chula mi adrianita aquí está mi güey ahí está Juanito bien cómodos a nosotros nos gusta viajar mucho en esos autobuses porque uno se acuesta bien cómodo bien a gusto va uno bien adormido como si fuera uno en cama bien padre bien 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 ¡Gracias por ver! 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 y ahorita me voy a hacer primero el tecito los tacos ¿qué dijo la señora? ya llegó mi cliente no te puedes reír no puedo reír porque no quiero toser ¿qué dice la señora? ya llegó mi cliente ya estoy contenta de nuevo porque ya está mi hija aquí pues llegó malita ya en dos días vas a ver vamos a ver quién grita más empanadas ahorita agarro una mi mamá trajo empanaditas de frijoles están bien buenas bien ricas que están me sirven antes las bolsitas esas bolsitas están bien buenas puedo siempre que me las agarro me acuerdo de ti las tengo que mandártelas voy a calentar el agua ¿tú vas a quedar el tecito? me voy a poner a trabajar un rato mis chicas en la computadora para ver si puedo subir video el día de hoy para no saltarme otro día y no atrasarme más y pues no he comido nada son las van a ser las 10 de la mañana es temprano todavía y lo que estoy haciendo es tomándome puros tecitos de manzanilla con limón y miel de abeja y ya llevo dos con esto como que siento bien a gusto lo calientito en la garganta bien pero bien sabroso que se siente y por eso como que ay no prefiero mil veces un tecito así y no tengo hambre nada de hambre así que me voy a poner a trabajar un rato y ya fui por la computadora déjenme las pongo aquí y como que quiero estar caliente tengo mucho frío y ¿saben qué? creo que no traigo ni un pantalón así largo como pijamas porque la maleta que dejé el año pasado trae pudo ropa de calor y esta que traigo no me puse mucha ropa de frío y mucho menos pijamas se me olvidó ponerme un pantaloncito de pijamas o algo y no traigo más que estas pijamas pero son shorts y tengo demasiado frío pero esta cobijita está bien calientita pero así mis chicas me voy a poner a trabajar un rato y la tarjeta y tengo que regresar otra vez tengo que regresar otra vez a traer todo para editar la tarjeta la dejé arriba así que aquí voy a estar trabajando mi chica mi mamá se fue para el rancho con mi papá y Juanito fueron a dejarle comida a la abuelita y se fueron un rato allá y Juanito también pues allá allá se fue con ellos y pues yo como no me siento bien pues no puedo ir mi chica no tengo las fuerzas si no allá anduviera bien contenta y feliz viendo a las gallinas viendo a toda la casa y pues de verdad que que coraje sentirse así mucho coraje pero bueno ay que rico se siente lo calientito del tecito pero bueno me reporto de este lado mi mamá ya estamos chocando los frijoles si voy a quitar frijoles la madre unos frijolitos hasta sándwiches de frijoles podemos comer mi mamá con unas gorditas digo mi mamá no tengo tanta comida yo como no tengo hambre no yo como no tengo tanta hambre no me da hambre no he comido bien todo el día bueno desde ayer no he comido tiene aceite agua va a tener agua y lo que he estado haciendo es tomando puro té de estoy sola todavía de esta oída mi mamá me trajo esta botella de de mielecita para hacerme los tecitos de manzanilla y es lo que estoy tomando vean y aquí tengo la manzanilla llevo como tres o cuatro tés bien calientitos pero no hombre con eso me he estado sintiendo ya mucho mejor yo creo que ya mañana si Dios quiere ya vamos a echar aquí el grito con mi mamá ya vamos a tener que ir a soja y colocar ah mañana por eso estoy tomando bastante té porque mi mamá ya me dio fecha límite que si no me recupero para mañana que como esté me va a llevar para donde ella quiera ya mi mamá ya fue a rancho ya fue con Juanito Juanito se trajo la cuatrimoto mi mamá lo llevo a cortar el pelo que más anda bien guapo ya Juanito ah si mi mami fue el tempranito al mercado así que mi mamá pues anduvo para ahí para acá y los enfermos aquí tirados no pero ya me siento mucho mejor miren lo que estoy comiendo Blanquita anoche bueno anoche yo me fui a dormir como a las 7 de la tarde bien temprano ya no me levanté y Blanquita me mandó estas ricas gorditas y polvorones están bien buenas las gorditas y dice mami que las va a hacer horneadas en horno así pues de los de afuera los de tabique los de barro los hornos normales verdad mami los tradicionales están tan buenas las gorditas mis chicas y ella las fue hornear así y es lo que me estoy comiendo todo el día he estado comiendo gorditas y mi tecito miren aquí tengo mi tecito bien calientito de manzanilla con miel de abeja y le puse un chorro de limón no hombre con esto me he estado sintiendo pero mucho mucho mejor y mi güey también ya ya se está ya está mejor también ya está comiendo ya está jugando ya se está riendo ya lo escuchamos que anda corriendo de aquí para allá o sea que ya gracias a Dios ándale nada más que empiece a cantar y ya quiere decir que ya que ya está al 100 pero sí mis chicas hoy todo el día pues no todo el día acostada en pijamas como pueden ver acostada aquí en este sillón con esta cobija y toda en pijamada es lo único que he estado haciendo edité mi video oh sí es lo que comí hace rato es lo único que comí el caldito de pollo que hizo mi mami de rancho con cebollita cilantro era nada más caldito así blanco sin nada de chile ni nada nada más caldito blanco con limón y estaba bien bueno a mí me encanta el pollo de rancho y es lo que comí hace rato pero sí ya me siento mejor ya mañana ya mañana me van a ver con toda la alegría del mundo y mi mamá tiene calabaza ¿esa qué es? son unas huilotas está bien tapado ahí estamos a comer ya con los huilotes y los frijoles va a ser más que suficiente que más que más que más calabaza esa es calabaza dulce ahí se ve ¿sí se ve? sí es bien rica así que ahí están todas las cazuelas de mi mamá de fuera ya saben ya saben que mi mamá gracias a Dios la comida en la estufa no nunca le hace falta aunque sea frijoles va mami con huevitos frijoles huevitos pero gracias a Dios siempre tiene comidas y su chile a mordidas ya me dijo mi mamá que si yo no estoy buena para el viernes que me deje y se va al baile sola ¿por qué es tan mala? yo sé no de aquí el viernes yo ya me voy yo te iré a bailar ya me amenazó así que ya tengo que echar ganas a la aliviada si no me va a dejar me voy a dejar mi mamá aquí sola dice mi mamá que el zócalo está bien bonito ¿verdad mami? yo voy a ir a ver que está bien adornado más bonito que los años pasados así que quiero ir a ver el zócalo en la noche pero ya está el viernes yo creo que hoy no hoy no voy a salir mis chicas o mañana tal vez vaya pero hoy no hoy todavía estoy en formato de reposo me quiero recuperar bien al mil al cien para andar contenta allá grabándoles el zócalo como está de bonito pero bueno déjenme tomar mi tecito antes de que se me enfríe porque me gusta tomármelo calientito porque es así como pues sirve cuando está todo calientito están comiendo calabaza rica calabacita con leche lo que voy a comer también vengan a comer calabaza con leche está bien rica sí mami ay mírala de mi papá un chico de leche bien rica la madre quiere calabaza mexicana bien rica y ese ha sido nuestro look de todo el día les quiero avisar pero es que estamos en días de reposo ¿verdad ma? hasta mi ama está de reposo estamos en días de reposo porque ya desde el viernes para adelante nadie nos va a agarrar se acabó la cocinada se acabó la cocinada y se acabó y se acabó el reposo y el pedacito no a mi ama aquí échamela porque quiero mielecita así así y con mielecita vamos a comer rica calabaza con leche esa va a ser nuestra cena porque ese rato comimos huilotas ¿qué papi? para masa agarra masa bien bastante mi ama hizo mucha mucha es para otro día mañana si está grande pero está bien rica es lo que vamos a comer mis chicas pero si este fue el look de todo el día no bueno yo no salí mi mami salió un rato pero yo no salí yo me quedé aquí a reposar ay que rico ay mi ama la leche está en fría la clave está buena por eso te dije que deja que la cabeza se caliente si calientita está rica es lo que estamos comiendo mis chicas mira mi ama sacó bastante todavía yo con ese pedacito ya no quiero tanto ya me gané ay es lo que estamos cenando rica calabacita con leche bien bueno está bien bueno tú decir y ayer mi ama me dio un platito de este ayer no pero no pude ni pasarla ma no ayer estaba bien mal estaba venido bien mal ahorita ya comí más la ma sí gracias a Dios pero no pichas tu vapor ya ahí y al rato me lo he hecho para dormir me gusta y te llevas el traste caliente para allá para arriba muy bueno los remedios caseros de mi ama que es ama es un vapor ajá son vapores para los pulmones sí para la garganta todo se te destaca para la nariz para la congestión de aquí los mocos todo lo que es tamoquiento aquí y lo del pecho es un remedio de la abuelita así que nos tenemos que meter no ese lo hice anoche cuando llegué dormí toda la noche bien a gusto sin toser sin nada y este mismo le llevé agua en arriba pero así como que nada más el vapor para que el cuarto se oliera así a puro como tiene vapor también y este de es este de manzanilla pero son vapores vapores así que me voy a quedar un rato aquí para que vean no pero ahí estaba más fuerte este sube hace así pues lo que estoy haciendo para que se te vaya destapando todo y son puro es puro vapor sí y cuando no aguante saca la cabeza mis chicas ya estamos aquí en la cama en este cuarto para irnos ya a dormir a descansar como que ahorita me estoy sintiendo un poquito otro ya saben que las enfermedades son en la noche mi mamá dejó un abanico aquí y otro allá en el lado del huevo para que nos echemos aire así que ahorita me voy a tomar la medicina me voy a tomar este alcalcerce que es para la congestión no es un alcalcerce estomacal no es un alcalcerce para la congestión severa para todo lo que uno pues tenemos aquí el dolor de aquí la nariz todo eso así que me voy a tomar este antes de dormirme y pues aquí me voy a despedir mis chicas para descansar ya ojalá dios quiera mañana ya me sienta más al 100 al 90 aunque sea pero que me sienta mucho mejor que el día de hoy el día de hoy sí como quiera estuve casi a empujones pero ojalá ya mañana sea otro día y pues ya me sienta mucho mejor así que aquí me despido los quiero mucho con todo mi corazón nos vemos mañana si dios quiere aunque sea un pedacito grabar lo que pueda grabar será para mañana los quiero mucho y muchísimas gracias por sus buenos deseos y por su lindo apoyo nos vemos en el siguiente videito bye buenas noches papá y yo grabando para que al lado y me hubiese tan buen que están cansados pero bueno buenas noches bye un pedacito un pedacito ¡Gracias!